Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andamos ya aquí en Zona Cero y hoy estamos celebrando porque son seis años ya de que apareciera por vez primera Zona Cero. Y bueno, quiero agradecer principalmente a Wilder López, quien me ha acompañado en la parte técnica desde aquellos momentos en los que iniciamos con esta aventura. Y bueno, también a Omar y a todo el equipo de intolerancia. Y bueno, pues han pasado muchas cosas. Seis gobernadores en seis años, dos de ellos muertos. Otro que fue únicamente por unos cuantos meses y otro que fue prácticamente el encargado de despacho tras la tragedia del helicópterazo. Así que seis gobernadores en sólo seis años y todo eso lo hemos visto y lo hemos platicado a través de esta videocolumna. Hemos visto una pandemia, hemos visto elecciones, hemos visto prácticamente lo que cuando iniciamos jamás hubiésemos imaginado. Así que muchas gracias a todos quienes han participado, pero principalmente gracias a ustedes que semana a semana están pendientes de la aparición de esta videocolumna. Y hablábamos de que estamos en pandemia y estamos en pandemia y esto ha generado una euforia, una expectativa, una ilusión muy grande por el hecho de que llegaron a Puebla poco más de 10 mil vacunas y que empezaron a aplicarse a nuestros adultos mayores. Se generó un problemón. ¿Por qué? Por incapacidad, ineficiencia, ineptitud. Llámenle como quieran, pero quienes tuvieron a su cargo la organización actuaron de verdad con una postura prácticamente criminal porque la falta de logística y de información pues provocó que nuestros viejitos, nuestros adultos mayores se arriesgaran de una manera inconcebible. Llegaron a congregarse no cientos, sino miles de personas y que estaban desesperadas. Hubo forcejeos, hubo conatos incluso de dar el portazo al lugar en donde se estaba vacunando. Hubo decepción. Muchos de ellos durmieron. Pasaron toda la noche en pleno invierno. Pasaron toda la noche esperando al día siguiente poder ser vacunados. Unos lo lograron, otros se quedaron con las ganas. Total, un caos, un desastre y que esperemos que no, pero bueno pues podría esto generar un nuevo rebrote, particularmente en Puebla. Pero también hay que decirlo, hay estados en donde las cosas se han hecho bien. La Ciudad de México, por ejemplo, empezó muy mal y después transformaron su esquema, lo corrigieron. También encontraron mejores lugares para hacerlo en lugar de en las afueras de una clínica con una carpa improvisada como fue en Puebla. No, se utilizaron lugares que ya existen y que en Puebla también existen, pero que esa cerrazón o esa falta de capacidad llevó a esos riesgos. En la Ciudad de México se olvidaron de los siervos de la nación, pusieron a gente del sector salud capacitada, especializada y de repente todo empezó a fluir, todo empezó a caminar, demostrándonos que cuando se quiere, se puede. Desafortunadamente en Puebla pues han sido los funcionarios federales, el gobernador ha sido muy claro y tajante diciendo nosotros no hemos hecho más que prestar la infraestructura con la que contamos y es una estrategia del gobierno federal. Y estoy seguro que si al gobernador le hubiesen pedido el centro expositor, el centro de convenciones, el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc o el propio estadio Cuauhtémoc, lo hubiera facilitado. Pero con el pretexto de que este gobierno federal y la 4T todo lo sabe y cuando le sale mal culpa a todos, menos son capaces de responsabilizarse, bueno pues lo hemos visto claramente y es un tema francamente desastroso. Y bueno a eso por supuesto sumar que los contagios no han disminuido a la medida que quisiéramos. Sí hay algunos números que podrían considerarse esperanzadores, pero mientras las cosas no se hagan bien estaremos en esa fluctuación de más o menos contagios, más o menos fallecidos, pero cada uno de esos fallecidos al final pues no, no vamos a recuperarlos jamás. Y bueno por último estamos en espera de saber qué sucede con la reforma a la ley energética. Este tema es un tema muy delicado, ya pasó por la Cámara de Diputados, esperemos la frenen los senadores porque sería retroceder a las épocas del lecheverrismo, a las épocas de López Portillo, de Díaz Ordaz. Es regresarnos a esos tiempos si se impide que continúe apoyándose y dándosele prioridad a las energías limpias y renovables en lugar de apostar por quemar petróleo, combustóleo o carbón. Eso podría costarnos no sólo que nuestros hijos nos lo reprochen, sino también de manera inmediata que venga una sanción económica porque en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá está perfectamente estipulado que se deben de impulsar y cuidar el tema de las energías limpias. Vamos a ver qué pasa, pero lo que ha hecho López Obrador o su intentona es una salvajada en contra de un planeta que nos exige lo cuidemos y de un compromiso que tenemos todos con nuestros hijos, nuestros descendientes que al final la van a pasar mucho, pero muy mal. Yo ahora quiero invitarlos para que la próxima semana estén conmigo en Zona Cero y agradecerles nuevamente por estos seis años de Zona Cero y después de este primer sexenio esperemos vengan muchos más, sobre todo contando con la confianza de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Zona Cero.